Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y nuevamente Marcos, el maldito Luni Esta es mi vida como un cuento me pasó Una princesa con sus ojos me embrujó Y al desánime muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Un castillo de amargura me dejó en calabozo Protesté Y si no chino su corazón Yo conquisté Y allá en New Jersey Échale Tony Records Oye nada más que cumplió Jessica Rodríguez y las chicas poderosas Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios Me embriaguez y me embriaguez Contra el dragón de su belleza Contra el dragón de su belleza protesté Y con sentimiento Soy Rosas y los poderosos de la cumbia Grupo Quintana ¡Gracias!